Chiva Hermanos, la salida de Fernando Gago del Chivas sigue causando polémica e indignación. El técnico argentino, que hasta hace pocos días había asegurado su permanencia, sorprendió a todos al abandonar al club para tomar el mando de Boca Juniors. La noticia no solo tomó por sorpresa a la afición, sino también a los jugadores, quienes se sintieron traicionados por alguien que había prometido continuidad y transparencia. Según la transmisión de Telemundo durante el Clásico Nacional, Gago habría mentido al plantel, asegurándoles que continuaría liderando al rebaño sagrado. Esta traición ha generado frustración en los jugadores, quienes ahora deben encontrar la motivación para seguir adelante en la temporada sin el técnico que los abandonó en pleno apertura 2024. Isaac Brizuela, uno de los referentes del vestuario, prefirió no hacer comentarios sobre la salida de Gago cuando fue cuestionado por Telemundo. Sin embargo, el reporte señala que el equipo aún no puede asimilar lo ocurrido. Brizuela mencionó que, aunque el partido contra América era amistoso, lo tomaban con total seriedad. Ya que una victoria ayudaría mucho al equipo a recuperar la estabilidad emocional tras el golpe que significó la partida del entrenador. Lo más sorprendente es que, apenas una semana antes, en una entrevista con Telemundo, Gago había reafirmado su compromiso con el Chivas, asegurando que continuaría al frente del equipo. Fue justo antes del clásico tapatío, en el cual el Guadalajara cayó 3-2 ante el Atlas. Solo unos días después, el club rojiblanco confirmaba la salida de su entonces técnico, generando incertidumbre tanto dentro como fuera del equipo. Los jugadores, al igual que la afición, siguen procesando esta traición, pero el compromiso de mantener al equipo a flote sigue firme. Ahora más que nunca, el apoyo de la afición será crucial para que el Chivas pueda superar este difícil momento y enfocarse en lo que queda de la temporada. Es un momento duro para el rebaño sagrado, pero con el apoyo de todos, el equipo puede salir adelante y encontrar la estabilidad necesaria para enfrentar los desafíos que vienen. ¿Quién creen que debería ser el nuevo técnico que tome las riendas de este proyecto? La directiva ya está trabajando en ello y los mantendremos informados.